¿Cómo están gente? ¿Todo bien? Bueno, hace poco subí un video en el cual con unos ajustes solucioné el problema de que no podía jugar a Call of Duty Warzone Y la verdad que sí pude jugarlo por un tiempito, pero después empecé con otros problemas que se me congelaba la pantalla Y bueno, sinceramente no puedo jugar Call of Duty Warzone en mi equipo Y recién hoy, investigando aquí en la página de NVIDIA, me doy cuenta por qué Y es que no cumplo ni siquiera con los requisitos mínimos en cuanto a microprocesador se refiere en mi PC En esta página que les voy a dejar en la descripción, tenemos acá este recuadro donde nos da toda la información Y requisito mínimo, con la gráfica sí estoy llegando al requisito mínimo que es una GTX 1650 La que tengo yo, acá está, GTX 670 o 1650, como requisito mínimo Como ven acá tenemos los requisitos recomendados, competitivos y ultra Ahora, ¿qué pasa? que como ven acá Intel Core i3-4340 es el requisito mínimo y yo tengo un 3240 Entonces, por eso claramente que si no tengo un microprocesador Este, que no llega a los requisitos mínimos, entonces que no lo voy a poder jugar bien a Warzone No voy a tener problemas con el juego Creo que, dada la situación mundial en la que estaba, no me voy a poner hasta el microprocesador Bueno, tal vez vos sí podés, fíjate la motherboard que tenés Qué procesador admite, qué gráfica tenés Bueno, yo te voy a dejar esta página de NVIDIA para que veas esta información, la tengas ahí Y puedas ver todos los requisitos Si mínimo, recomendado, competitivo, ultra, ya te digo Yo no llego, pero No sé, tendría que fijarme cuánto sale un i3-4340 Tal vez pueda actualizar en algún otro momento, pero dada las circunstancias, como digo, mundiales Es lo que menos me importa hoy por hoy, ¿no? Primordialmente, lo principal y gracias a Dios tenés para comer un techo Porque, bueno, ya todos sabemos cómo está la cosa Entonces, pero te dejo esta información ahí Y bueno, que pasen bien Chau, chau